Señor. Amén. Muy claro el mensaje. Aleluya. Bueno, ahora introduzco a nuestro hermano José Agudelo, pastor en Bergerfield, que los predique la segunda parte. Gracias, hermano. Y así es en la casa de Dios. Esto es buenísimo. Se goza uno. Y saludos para todos, para la familia, hermano Género, para mi hermana Fabiola, sus hijos, para la amada congregación, mi hermano Oliver y para todos los que estamos aquí, la amada iglesia del Señor. Señor, aquí somos uno en Cristo Jesús. Me siento contento. También envío mis saludos a mi esposa por allí que me está viendo. Ella me dijo, yo voy a estar orando por ti. Le agradezco a mi esposa también. La amo mucho. A mi niño José también. Los amo mucho en Cristo Jesús. Vamos a abrir la palabra del Señor. Mateo capítulo veintiocho. Mateo capítulo veintiocho, verso uno. Voy a leer el primero y me acompañan con el siguiente. Dice la palabra del Señor allí. Mateo capítulo veintiocho, verso uno. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis y aquí os lo ha dicho. He aquí Jesús salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron todos. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayáis a Galilea y allí me verán. Aleluya, aleluya, pueden tomar asiento mis hermanos. Somos portadores de una gran noticia. La gran comisión son hombres que ya han padecido, pero están esperando la resurrección de los muertos. Nosotros somos la iglesia actual, la cual nosotros somos los que llevamos a Jesucristo. Somos los que llevamos la esperanza gloriosa. Aquí en Manhattan hay una gran sequía. Y no hablo de lo material porque aquí reina lo material en este país de Estados Unidos. Pero aquí hay una gran necesidad. Y es de hombres, jóvenes, mujeres, damas que proclamen este precioso evangelio de Jesucristo. Que lo prediquen con autoridad. Que lo crean. Así como estas mujeres, ellas llegaron allí, iban tristes, pero cuando vieron que la roca ya no estaba allí. El que estaba muerto no está muerto, ahora ha resucitado. Cristo está vivo y Él está aquí con nosotros y a favor de nosotros. Aleluya. Tenemos a uno que es grande. Su aspecto como un relámpago. Sus palabras dulces como la miel. Sus brazos y sus manos nos tocan y nos acarician en estas reuniones las cuales Él está aquí presente. Y Él está aquí hablándonos todos los días. Porque en la casa de Dios hay abundancia de pan. Hay abundancia en la casa del Señor. Y el Señor nos llamó para proclamar a Jesucristo como nuestro Salvador. Durante la historia han sucedido grandes eventos los cuales han tratado de opacar, han tratado de destruir. Pero la muerte ni los leones podrán con esta iglesia. No hay nadie que pueda contra la iglesia de Jesucristo. Porque dentro de nosotros hay uno que es poderoso. Hay uno que es Jesucristo. El cual es la esperanza. El cual nos ha dado algo maravilloso. Que es esta noticia. Aquellas mujeres llegaron alegres allí. Y cuando vieron que ya el que les estaba hablando está vivo. Ella les dijo vayan y den esa buena noticia a los discípulos. Y ellas corriendo alegres. Iban allí a llevarle esta buena noticia. Aleluya. Así son las mujeres de esta congregación. Y alrededor de Estados Unidos. Así son los hombres, los caballeros. Los jóvenes que proclaman las virtudes. Entonces llevamos a Jesucristo. Y lo ponemos en alto. Porque hay inmenso poder en el nombre de Jesucristo. Esta gran comisión la ha dado a la iglesia. La ha dado a ti y a mí. Para que lo llevemos a él y anunciemos el arrepentimiento. Anunciemos que hay un Dios que está vivo. Anunciemos que hay poder en él. En este evangelio que él nos ha dado. Romanos capítulo 1 verso 16. Dice la palabra del Señor allí. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. A todo aquel que cree en él. Al judío primeramente. Y también al griego. Y ve esto lo rico que se pone. A lo que sigue. Siguiente. Porque en el evangelio. Si lo podemos poner allí. Para que los hermanos disfruten de esta palabra. Porque en el evangelio. La justicia de Dios. Se revela por fe. Y para fe. Como está escrito. Más el justo por la fe. Vivirá. Romanos 1 verso 16. Vamos al 18. Pongámoslo allí. Vamos a disfrutar la palabra. ¿Qué queremos en más palabras? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que detienen con injusticia. De los hombres que detienen con injusticia. ¿Qué? La verdad. Así que hay quien se opone. Pero aquí. Así se oponga el que quiere. Hasta el presidente de esta nación. Aquí se oponga el que alcalde. Y así se oponga el que quiera. Hay uno que tiene poder y hace justicia. El evangelio es justicia, paz y gozo. Aleluya. Y ella nos ha justificado por lo que él hizo en la cruz del Calvario. Extendiendo sus brazos de amor. Abrazándonos con sus bellas manos. Dándonos una oportunidad gloriosa. Dándonos el privilegio de sentarnos aquí. Y recibir su palabra. Dándonos autoridad y poder. Dándonos de su espíritu. Dándonos de sus bendiciones. Dándonos de este glorioso evangelio. Que le costó a él su vida. Le costó a él que lo traicionaran. Le costó a él su juventud. Le costó a él el sacrificio. Pero lo hizo todo con amor a ti. Amor a mí. Hay uno que nos ama. Hay uno que te ama hermano y hermana. Y el avivamiento está aquí presente. Aquí hay jóvenes llenos de la autoridad del Espíritu Santo. Aquí hay hermanos llenos de la autoridad del Espíritu Santo. Y ese es el avivamiento que se necesita. Muerte y resurrección de Jesucristo. Esta gran comisión. Así como los discípulos les dijo el Señor. Quédense allí en Jerusalén. Hasta que sean investidos de la autoridad del Espíritu Santo. Se quedaron tranquilos. Esperando lo que iba a suceder. Y de repente como un soplo. Bien un soplo. El cual llenó toda la casa. Y los que estaban allí reunidos. Comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Como el Espíritu les daba que hablase. Investidos de autoridad. E investidos de poder. Nuestros misioneros. Los cuales. Nos han traído esta palabra de esperanza. Aunque unos ya están esperando la aparición del Señor. Hay una esperanza de resurrección. Porque esa es la esperanza para el cristiano. Juan capítulo 11 verso 25 dice. Le dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto. Vivirá. Y la oración del salmista es hermosa. En cuanto a mí veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despiertes semejanza. Porque este tiempo se va a acabar. Esta juventud se va a acabar. Pero yo he decidido desgastar mi vida. Desgastar mi juventud. Desgastar todo mi tiempo. En esta hermosa obra. Proclamándolo a Él. Llevándolo en alto. A donde el Señor me puso. Y a donde el Señor me lleve. Seguiré proclamándolo a Él. Y creyendo que Él es una realidad. Él no es una religión más. Él no es un pasatiempo más. Él no es solamente un club social. En el cual nos reunimos. Sino que aquí hay poder de Dios. Aquí hay derramamiento de su espíritu. Y aquí hay una iglesia que lleva. Esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Y llevamos esta esperanza de la resurrección. Como dice 2 Timoteo capítulo 1 verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada. Por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. El cual quitó la muerte. Miren lo hermoso. Y sacó a la luz la vida. Y la inmortalidad. Aleluya. Así que la muerte no puede contigo. Ni la muerte puede contigo. Y tenemos una gran protección. El Salmo 91 al final nos habla de saciarnos. De una gran salvación. Y también nos da allí una protección especial. Aunque fue escrito para Israel. Pero todavía estas palabras. Siguen para nuestra alma. Salmo 91. Pongámoslo allí. El que habita el abrigo del Altísimo. Orará bajo la sombra en lo omnipotente. Diré yo a Jehová. Esperanza mía y castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. De la peste destructora. Con sus plumas te curirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. Ni saeta que huele de día. Ni pestilencia que anda en la oscuridad. Ni mortandad que en medio del día estruya. Caerán a tu lado mil y diez mil. Mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás. Y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a quien? Has puesto a Jehová. Que es el poderoso. Que es el Altísimo. Por tu habitación no te sobrevendrán mal. Ni plaga tocará tu morada. A sus ángeles mandará cerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán. Para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspe pisarás. Ollarás al cachorro, el león y el dragón. Por cuanto en mí has puesto a su amor. Le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré. Lo glorificaré. Lo saciaré. ¿De qué? De larga vida. Esto es para disfrutarlo. Y le mostraré mi salvación. Aleluya. Esto es para gozar de esta salvación. Esto es para estar alegres. Esto es para estar de continuo. De continuo. En celebraciones y fiestas. Porque en el cielo este día. Hay una fiesta. Y esta iglesia está de fiesta. Y aquí estamos de fiesta todos los días. Porque hay hombres y mujeres. Que lo proclaman a él. Que llevan la palabra del Señor. Y muchos son los que van a ser salvos. Porque el Señor nos ha prometido esto. No es mi palabra. Sino que es la palabra del Señor. La cual está saturada de amor. Aleluya. Esto nos ha llamado el Señor. A cumplir la gran comisión. A llevar este evangelio. A lo largo y ancho. De esta nación. Que nos ha puesto. Y muchos creerán. A esta buena noticia. Nosotros somos como esas mujeres. Alegres llevándole allí. No resulta el que dude. Así como Felipe. Hasta que yo no meta mi mano. Allí en su costado. Y meta mi dedo. No creo en él. No se preocupe. Que para eso también. Se aparece el maestro. Y se pone allí al frente. Mete tu mano. Mete tu mano. Y mete tu dedo en mi llaga. Señor mío. Y Dios mío. Aleluya. Esa es la autoridad. Que él nos ha dado. Ese es el avivamiento. Que necesita. Estados Unidos. Aquí está sentado. El avivamiento. Gracias al Señor. Por el avivamiento. En Azusa. Gracias a Dios. Por el grandes avivamientos. Que han sucedido. Pero aquí en Manhattan. Hay avivamiento. En el nombre de Jesús. Porque el avivamiento. Es Cristo. En nosotros. La esperanza. De gloria. Cristo. En ti. La esperanza. Gloriosa. Aleluya. 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 Que hay poder de Dios. Que hay Espíritu Santo. En abundancia. Aquella palabra. En abundancia. Aleluya. Tú eres de gran bendición. Hermano y hermana. Tú eres de gran bendición. Y el que está dentro de ti. Usar a la bastará. El que está dentro de ti. Te indicará. Por dónde debes andar. Y qué debes decir. Y las señales. Te seguirán a ti. El Señor confió. En aquellos doce hombres. Pero aquí. Hay una iglesia llena. Uh. Aleluya. Y esto a mí me anima. De que aquí. El avivamiento. Ya está. No estoy esperando. Otro avivamiento. Me perdonan. Los que están esperando. Otro avivamiento. Pero aquí. El pastor. Es el avivamiento. Este pastor. Es avivamiento. Tú eres avivamiento. Porque el avivamiento. Es Jesucristo. Aleluya. Muerte. Yo seré tu muerte. Son las palabras del avivamiento. Si Dios es con nosotros. ¿Quién? ¿Quién va a poder contra ti? Y lo cantamos. Aunque un ejército. Va a llegar a las circunstancias. Eso sí. Hay que decirlo. Va a llegar también el tiempo difícil. Pero esto no se gana. Sino así de rodillas. Esto se gana. Así de rodillas. Esto se gana. Es como ellas. Se postraron. Y agarraron sus pies. Y lo adoraron. Porque es necesario. Que lo adoremos. Es necesario. Que le demos la gloria a Él. Es necesario. Que reconozcamos. Que Él es el avivamiento. Que Él es todopoderoso. Que Él es el que pone. Y el que quita. Que Él es el gran. Yo soy. Que Él es el alfa. Lo ven. El principio. Y el fin. Que Él es el Dios todopoderoso. Él es el Rey de Reyes. Y Señor de señores. Él es el que es. Él es el que siempre ha sido. Yo soy el que soy. Él es el que viene. Están. Ramos. Están. Alevaria. Usted. Alevaria. Y esto que hay dentro de ti. Son esos ríos de agua viva. Lo que sale. Para las multitudes que necesitan. Es esa antorcha que ilumina. En nuestro interior. Y esa unción que hay dentro de nosotros. Se desborda. A la gran necesidad que hay. A la gran necesidad que hay. Te llamó a ti. Me llamó a mí. Para llevarlo a Él. Para llevar la luz. Para llevar la esperanza. Para llevar el Evangelio. Para llevar la resurrección. Y la vida de Jesucristo. Es Cristo en ti. La esperanza. Gloriosa. Aleluya. Aleluya. Hay poder y autoridad. Tú tienes poder y autoridad. Para recibir. Lo que Él tiene para ti. Yo vine aquí para ser lleno. Y el Señor me ha fortalecido. Me ha llenado aún más. Y sé que Él tiene aún más. Para nosotros. Eso es. Eso es. Llénate. Llénate. Llénate del poder del Espíritu Santo. Llénate de lo que Él ya tiene preparado. Aquí regalos para ti. Aleluya. Aplauda al Señor, hermano. Más fuerte el aplauso para el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Ese aplauso una vez más fuerte para el Señor. Amén. Juan capítulo 20 del verso 30 al 31. Juan capítulo 20 del verso 30 al 31 dice. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Las cuales no están escritas en este libro. Ahí está. Juan 20.30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas. Leemos todos el 31 por favor. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. El Hijo de Dios. Y para que creyendo. Tengáis que. Tengáis que. Vida en su nombre. Vida en su nombre. Siéntese por favor. Vamos a concluir esta tercera parte. Justamente. Hablando de cuatro elementos vitales para la vida. Para que.